Hola, ¿qué tal? Soy DJ Nano y por fin estamos aquí en la Gran Golfada. Soy propietario de un MK8R y un 7 TSI y ese va a ser mi tercer Golf, claramente, uno como estos. Después de estar 22 años en el garaje parado, he conseguido rehabilitarlo y devolverlo a la vida. Para mí es un orgullo volver a poder conducir este coche, que para mí es un Golf. Soy propietario actualmente de cuatro coches Golf, caja 1, caja 2, caja 3 y caja 4. Siempre he tenido un Golf. Nosotros nos conocimos gracias a los Golf. Me dijo, ay, ¿qué coche tienes? Y le dije, un Golf 6. Ay, me gusta, pero es un poco nuevo, me gustan más los antiguos. Y le dije, ay, pues mira, también tengo un Golf 3 y un Golf 4. Casi seis años y medio después, con nuestro Gold 2 de regalo de boda. Me cuesta pensar en otro coche que genere tantas emociones. Estamos a punto de vivir el baile, la música. Que la gente disfrute de este día, que además nos acompaña muy bien el día. Ya veis el sol que pega aquí, una tardecera impresionante. Los grupos, los DJs, impresionante. Son todo Golf. Da igual la generación, es una pasión. Ver tanta gente que comparte algo que te encanta, la verdad que es genial. Soy el culpable de que ese avión blanco esté volando para aquí encima. Es la primera vez que veo una cosa tan bonita y tan atractiva desde el aire. Lo menos siempre que salgo con el Golf, siempre hay notas. Y luego siempre que salgo con los colegas, hacer viajes. Puedo decir que mi primera aventura amorosa fue también en los asientos traseros de un Volkswagen Golf. Bueno, te voy a añadir más detalles si quieres, pero… Poseo un Volkswagen Golf MK3 americano y una pasión compartida con mi hijo porque precisamente esta unidad la encontró él y la hemos restaurado entre los dos. Mi padre tuvo que vender este coche y lo di por perdido. Y sin embargo, paseando por Renada, de pronto lo vi que salía de un callejón y fue una ilusión muy grande volver a ver ese coche. Probablemente esta será la Gran Golfada 1 y espero ver nuevas ediciones de este evento. Ha sido una auténtica golfada. Golf. 50 años en la carretera.